Se va la primera. Ayer servía en la guerra, hoy protege a la ensilla. Bueno, el aplauso ha ganado las parejas que han bailado, pero el vino y el asado, para el colchurro que han cantado. Se va la segunda. Adentro. Bueno, el aplauso ha ganado las parejas que han bailado, pero el vino y el asado, para el colchurro que han cantado.